Yo creo que ha sido una victoria justa. En el segundo tiempo quizás sufrimos demasiado. Pero bueno, los rivales juegan, tienen sus méritos. Y al final conseguimos el gol que nos dio la tranquilidad. Todos sabíamos, todos, que hoy era un partido especial. Y que bueno, los que iban por delante habían perdido puntos. Y era muy importante aprovechar la oportunidad que el equipo la aprovechó. El fútbol tiene cuatro patas. Técnica. Táctica. Física. Y el físico, el beden, el ámbito del beden. La que dijo él. Psicológica, mental. Y el equipo está bien, hay que seguir entrenando. Lo psicológico también se entrena. Y la necesidad de la necesidad de siempre. Y eso es lo que me gusta, claro. Durante 90 minutos no puede haber relax. En el final de 90 minutos no tiene que haber relax. Sí, quizás calma, paciencia. Pero no puede haber relax. No puede ser, pero no puede ser, pero no se hagan en el momento. No. Evidentemente para la intención que tenemos de jugar, quizás el campo no ayuda. Si hubo una mala adaptación de algunos jugadores. Puede que el jugador no esté malo en la tierra. Hubo algún desvalón, alguna caída. Y el deshle, por ejemplo, en la tierra. Pero eso es un error nuestro. Tenemos que mejorar, ver el tema del calzado. Tenemos que sentir, desde el punto de vista, el tipo del calzado, el tipo del calzado y el tipo del calzado, y ver cómo se agarra mejor. Y intentamos dar un calzado a la tierra más grande. Bueno, sí, partido a partido. Yo le digo mucho, mucho. Ahora es Gouna. Ahora vamos a ir a la hora de cansar, disfrutar un día. Vamos a ir a una hora de pensar en Gouna. Y vamos a pensar en Gouna.